Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Muy bien, pues de nueva cuenta quiero darles a todos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar esta rueda de prensa Ya tenemos aquí a nada más y nada menos que a nuestra querida Shaila Durcal ¿Cómo estás Shaila? ¿Ya nos escuchas? Estamos en vivo y en directo desde Facebook y por la plataforma de Zoom para esta conferencia de prensa ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos? Mil besos desde Madrid Muy, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes esta tarde Agradecida también de todo el apoyo que estoy recibiendo de allá, desde el otro lado del charco, como se dice Y muy contenta de traerles esta noticia de este concierto que les tengo preparados vía streaming por primera vez Muy, muy contenta porque es la primera vez para mí y me apetecía compartirles un concierto completo y todo y eso va a ser este viernes 14 de mayo a las 9 de la noche, horario de México Así que muy, muy contenta de darles esta noticia de poder compartirles a todos los fans también que están siguiéndonos en esta promoción que estamos haciendo de medios Muchísimas, muchísimas gracias, siempre agradecida con vuestras muestras de cariño y vuestro apoyo Así que gracias por estar conmigo, acompañándome esta tarde Excelente Pues si tú me lo autorizas, yo tenemos muchas preguntas de los medios que te están sintonizando en este momento Vamos a darle entonces a las primeras El primer comentario lo realiza Iliana Salmán de Online Música y Espectáculos Y pregunta, ¿te resultó difícil la selección de canciones para este streaming? Qué buena pregunta y efectivamente fue muy, muy complicado y de hecho siempre digo que bueno, desgraciadamente se quedarán canciones fuera pero gracias a Dios tenemos la gran bendición de poder hacer cosas maravillosas a través de redes sociales y quiero compartirles también, aparte de este show maravilloso pues más adelante va a venir muchas cosas a través de mi canal de YouTube y todo o sea que muy, muy agradecida por la oportunidad de tener una carrera donde he recorrido muchísimas canciones, infinidad de compositores también y canciones también compuestas por mí y por mi marido y me encanta pues poder seleccionar algunas de mis favoritas, ¿no? por así decirlo, pero espero que les guste la selección que he hecho Perfecto, pregunta de nueva cuenta que si tuvieras que elegir un solo tema de éxitos, ¿cuál sería? ¿De mi mamá? ¿Un solo tema de éxitos? Sí Qué difícil, sería, bueno, Amor Eterno es la que más nos llega al alma, ¿no? Esa siempre digo que es la más significativa, tanto para mí como lo era para mi madre y también como lo es para los fans y para ustedes mismos también en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es una canción que nos llega hasta lo más profundo y esa es, siempre digo que ella representa eso, ¿no? Un amor eterno Perfecto, Lorena Corpus pregunta, dice Hola Shaila, queremos que nos hables de las emociones que hay en ti por este concierto virtual en el que le rindes homenaje a tu mamá Creo que se me nota en la cara lo alegre y feliz que estoy por ofrecer este concierto porque además en los tiempos que hemos vivido todos, ¿no? En todo el mundo, qué mejor que poder impulsar la cultura, impulsar la música y poder seguir compartiendo con ustedes tantísimas, tantísimos éxitos tanto de mi madre y no solamente de mi mamá y obviamente Juan Gabriel y también de José Alfredo Jiménez va a haber un homenaje a México y un homenaje a esas canciones también que me han acompañado, ¿no? O sea que agradecida y bendecida Perfecto, nos platica Eunice Alcaraz, saludos desde Orizaba, Veracruz Hola Veracruz Me gustaría que nos comentaras sobre los sentimientos más bien que te recuerden a realizar, o sea que nos pudieras platicar qué tan emocionada estás con este tributo que por primera vez vas a presentar en la plataforma de PayTicket Live y nada más, eso es lo que Pues imagínate, para mí es, siempre hacer un concierto es una gran bendición y es mi parte favorita de mi trabajo, ¿no? Lo que más disfruto hacer es eso, es poder subirme a un escenario y bueno, esta es una forma diferente de poder llegar a la gente llegar a muchos sitios a la vez y yo creo que ya por ahí es un honor, ¿no? Pero casi siempre, bueno, los streamings o las cosas se ven como pues ahora acústicas o más pequeñas y todo y no, yo quería hacer un escenario bien y poder hacer algo de música diferente a lo que habitualmente hago y meter, he creado una banda aquí en España de músicos impresionantes además de diferentes nacionalidades y eso me encanta porque nos hace una familia diversa y me encanta poder hacer pues eso, un concierto especial, ¿no? Un concierto también en el cual he invitado a mi tía Susana que ha sido corista de mi madre toda la vida y una gran amiga de la familia que también es como si fuera mi tía Andrea Bronston que cantó con Camilo Sesto con grandes voces aparte de mi mamá, ¿no? Han acompañado a Camilo, un montón de giras y me apetecía contar con mi familia, con mi gente poder hacer algo pequeño dentro de las medidas que hemos podido tomar por estos confinamientos y todas las, ya sabes, las medidas de seguridad que hay que seguir, pero queríamos hacer algo bonito, espectacular y para que se lleven el mejor de los recuerdos, ¿no? Bueno, como sabrás estamos viendo desde diferentes partes del mundo y Dolan Palencia te saluda, dice Hola Shaila, saludos desde Guatemala Recuerdo que te conocí hace algunos años por nuestro país Me encantaría que invites a los guatemaltecos a conectarse y ser parte del show Por supuesto, claro que están incluidos O sea, mando desde aquí mis besos, abrazos a Guatemala Qué ganas de que estén conectados y me va a dar muchísimo gusto poder mandarles toda mi energía ahorita y mi música para allá Perfecto Paco Morales comenta de XEU de Veracruz Si este proyecto, si hay un nuevo proyecto de una nueva, algo musical que se pudiera hacer, que este proyecto Sí, efectivamente Esa es una pregunta, si va a haber algún nuevo proyecto y si tienes pensado tomar este streaming para después ponerlo en un DVD y sacarlo más adelante Bueno, este streaming de momento es para compartirlo instantáneamente con todas las partes del mundo, ¿no? Pero sí, más adelante, claro que lo vais a tener en mis plataformas digitales y bueno, pues para que lo puedan disfrutar más adelante O sea, que es una cosa que por eso también le he querido darle ese cariño extra porque se va a quedar ahí plasmado, grabado y todo para poder disfrutarlo en el futuro O sea, que eso es algo que me hace muchísima ilusión y quiero que quede bien bonito Y por supuesto es también como la carta presentación de lo que va a ser la gira que continúe desde 2021-2022 En Estados Unidos ya tengo la gran fortuna de haber empezado a cantar otra vez presencialmente O sea, que también es una forma de poder continuar ese tour que se me quedó pendiente hace un año y poder continuar y si Dios quiere próximamente México y España también, ¿no? Entonces, será una carta de presentación de lo que voy a presentar físicamente si Dios quiere pronto Muy bien Selene Pérez Calixto pregunta ¿Cuál será la duración del concierto? ¿Y qué adelantos nos puedes dar de lo que esperamos ver, escuchar? ¿Y si tendrás algunos invitados? Bueno, en esta ocasión invitados... Bueno, tengo una sorpresa Vamos a dejarlo así Porque no quiero contar de todo Del todo, ¿no? Dejar un poquito de sorpresa Pero es un concierto variado en lo que te digo Recorremos también por mi carrera artística Bueno, canciones que he cantado de otros compositores Como, por decirte, Tatuajes, Tu cárcel Que son unas mega canciones que las adoro Y me encanta compartirlas Pergóname, que era mi primer sencillo Y que fue una canción de mi padre Que también le tengo un cariño súper, súper especial También, cómo no Una canción también en inglés Que he querido compartir Choosing Me Que fue de mi último trabajo Que es una canción maravillosa Que compuse con unos chavos de Nueva Orleans Y me encantó Es una de mis consentidas, por así decirlo De mi último trabajo Del pasado que presenté Y hay diferentes cosas Y bueno, obviamente, cómo no Tributo a México Porque no solamente es de mi mamá Aunque pongan ahí solamente mami Pero en realidad es un tributo también a México A José Alfredo Jiménez A grandes canciones Que también a lo largo de mi carrera Me han acompañado Y me encanta poder compartirla Y de lo que es tributo a mi mami Como no, hay parte pop Y parte regional mexicana Y se hace un poquito de cada cosa Y hacer un show variado Que empezara con fiesta Que acabe con fiesta Y que nos vayamos todos con un recuerdo Bonito en el corazón Perfecto Jenny Hernández De la Ruta Radio de Guadalajara Jalisco Dice ¿Qué es para Sheila? ¿Qué significa para Sheila Regresar a los escenarios Mediante esta plataforma de streaming? Pues para mí es algo muy curioso y nuevo La verdad nunca había pensado Que iba a hacer un concierto A través de las cámaras A mí me encanta mucho más físicamente Porque me encanta vibrar a la gente Me encanta tenerlos cerquita Y que me den su energía Y alimentarme de eso Pero lo haré a través de la magia de internet De todas maneras Estaré con ustedes muy presentes Y bueno pues lo haremos de una forma diferente O sea que espero que también lo disfruten Igual que si estuviéramos presentes Pero claro que es especial Cada concierto es especial He estado Obviamente Ahora toca también Después de este concierto Toca compartir más música nueva Inédita Que también he estado trabajando A lo largo de estos años Pero se ha retrasado Por una cosa o por otra Se ha ido retrasando También sufrí mi accidente Y todo eso se empujó un poquito Pero no he dejado de cantar Siempre he estado cantando en vivo En Estados Unidos He estado haciendo giras Tanto el año pasado Como Más bien no el año pasado El anterior El antepasado Y bueno pues estamos retomando Toda esa gira ahora en Estados Unidos Ya llevo como siete conciertos En los Estados Unidos O sea que Con muchas ganas De seguir ampliando eso Te digo que es lo más importante Para mí poder cantar En directo Poder presentar este show Físicamente Pero mientras Este proyecto Era muy importante para mí Poder hacerlo streaming Nunca lo había hecho Y que quede ahí Para siempre Muy bien Mino de Blanc Dice Buenas tardes En México Buenas noches En España Soy Mino de Blanc ¿Cuántos músicos Te acompañarán? Y pregunta también ¿Cantarás algo Del maestro manzanero Tomando en cuenta Que también fue amigo De tu mamá? Bueno te digo Se quedan Muchas cosas pendientes Pero tengo proyectos Por ahí No puedo develar todo Pero este Digamos que siempre El maestro manzanero Anda Anda muy cerquita de mí Se puede decir Pero en este concierto No Pero para otras cosas Y que esperen Algo muy bonito Muy muy bien Lorena Corpus Pregunta Dice Shaila ¿Se te ha acercado Algún productor Con la intención De hacer una serie Sobre la vida De tu mamá Rocío Durcal? Sí Claro que sí Ha habido cosas Que se han hablado Pero no se ha dado todavía Y yo soy fiel creyente De que las cosas Cuando tienen que ser Se dan Y bueno Pues es un proyecto Que queda pendiente Tengo cosas Tengo cosas Que estoy trabajando Se puede decir Todavía no puedo Anunciar nada Pero sí estoy Haciendo algo especial Con mamá Con Sobre todo también Sus vestidos Y sus cositas O sea que Hasta ahí puedo contaros Pues los medios Andan muy interesados En esta cuestión De que hace unos días Nos comparte Norma Aguirre Hace unos días En tus redes Compartes un emotivo Pensamiento A 15 años Del fallecimiento De tu mamá ¿Cómo ha sido Para ti este tiempo Con su ausencia? Bueno Pues triste ¿Qué te digo? Una mami Es una mami Y siempre se le va a extrañar Es algo que Sobre todo a mí Ahora En lo que es Mi época más De adulta Tenerla Me haría falta Para muchas cosas Para poder Sobre todo Platicarle mil cosas Mil historias Que me encantaría Contarle Y bueno Dudas Yo creo que Como cualquier madre Hacia una hija Digo al revés Hija Hacia una madre Y mi diverso También Me podría ella Preguntar muchas cosas También Pero Sobre todo eso Pues extrañándola Pero siempre presente En mis memorias Y mantenerla Tengo la gran fortuna Siempre he dicho De tener una madre Que Gracias a Dios Era cantante Era muy querida Por millones de personas Y gracias a tener La tecnología Y tener vídeos Y tener Imágenes de ella Pues juntos La podemos seguir recordando Y juntos La podemos tener Presentes Y es un gran legado El que me ha dejado Y el poder continuar Con su música Y también Seguir aportándole También A la música regional mexicana Que también vamos a hacer En un futuro cercano Seguimos escribiendo Y componiendo Para hacer canciones Con mariachi Inéditas Y me encanta Poder ser parte De ese elenco De artistas Que cantan Regional mexicano Así que Bendecida por eso también Y por lo que me ha dejado Mi madre En esta tierra Y bueno Pues seguir honrándola Y seguir Compartiendo con Todos sus fans Y con todos los fans Nuevos míos También Que se unen En el camino Compartirles Quién era ella Y bueno Pues quién soy yo Y compartirles Mucha música Perfecto Donald Palencia Pregunta Shaila Nos encantaría Saber cómo ha sido Para ti Adaptarte a las nuevas Normalidades y medidas Tras la situación Que se está viviendo A nivel mundial Pues yo creo que Como a todos Nos ha costado mucho El confinamiento ¿No? Obviamente Algunos peores Que otros En mi familia También hemos sufrido El COVID Y mi hermano Estuvo muy enfermito Aquí en España Fue uno de los motivos También por los Por los que decidí Venirme Como base A España Un ratito ¿No? Estoy entre Estados Unidos Y España ¿No? Siempre moviéndome Pero Ahora mismo Estoy centrada En estar aquí En estar en este lado Del charco Y poder hacer Cosas aquí también Y poder seguir Compartiendo mi música Por acá también Porque he estado más En los Estados Unidos ¿No? Pero Pero bueno Pues ha sido Una época muy difícil Y donde Yo personalmente Soy una persona Muy empática Y me pongo En los zapatos De los demás Y no lo pasa uno bien ¿No? En mi caso Pues hemos Tenido también Fallecimientos En la familia En Brasil Por parte De mi familia política Y bueno Pues ha sido Complicado por ese lado Pero también A su vez Pues ha hecho Que Que todos Reestructuremos Nuestra forma De pensar De trabajar De ver las cosas ¿No? De ser Pues más delicados En nuestra vida ¿No? De ser más higiénicos De ser Muchas cosas ¿No? Yo creo que nos ha dado Muchas cosas buenas También Porque dentro de lo malo Siempre hay un lado Positivo Y bueno Pues adelante ¿No? Yo creo que hay que Estar más unidos que nunca Aunque sea Virtualmente Yo que me encanta Dar abrazos Y besos Qué mal lo estoy pasando En ese sentido Pero Aunque sea virtualmente Vamos a estar juntos Y vamos a apoyarnos Y a salir adelante ¿No? Muy bien Beto Bermúdez De la ciudad de Puebla Pregunta ¿Qué viene este 2021? ¿Cuáles son los proyectos Que vienen para Shail? Pues como decía Hay diferentes tipos De proyectos ¿No? Siempre digo Hay música inédita Que también viene Que estoy trabajando Desde hace unos años Que se ha ido posponiendo Pero ahora Entre este 2021 2022 Quiero sacar música nueva Y además ahora Hoy en día también Me he dado cuenta Que a través de las redes sociales De a través de Mi canal de YouTube Quiero compartirles Contenido exclusivo Quiero hacer música ¿No? Y ponerla ahí Y ponerla Para compartir Para que mis fans Me vean más Y muy ilusionada Porque bueno Te digo Tengo canciones inéditas Tengo canciones además Con diferentes tipos De sonoridades Tengo baladas Tengo también Canciones que tienen Un sabor un poquito Movidito Me atrevo a decir Algún sonido Así medio Urbano Pero hacer un poquito De cada cosa Porque me encanta Sorprender a mis fans Me encanta poder Compartirles Cosas nuevas Diferentes Menos rapear Que es lo que digo Que lo único Que no haré Seguramente Pero de lo demás Pues me gusta jugar Con la música Con los géneros Y poder Pero dentro de mi sello Siempre De mi sello particular Con ese sonido Sello Durcal Como digo yo Pero sí Me gusta jugar también Con el sonido country Y mezclar un poquito Todo eso Pero sí Viene mucha música Y también regional mexicana También estoy desarrollando Ese proyecto Por otro lado O sea que Vienen cositas diferentes Y acompañado también De audiovisual Porque es importante Hoy en día Tener Esos vídeos Como te decía antes ¿No? Perfecto Flavio Machuca De Sale el Sol Dice ¿Invitarías a un palomazo A tus hermanos Carmen y Antonio? Uy me encantaría Pero son vergonzosos Y luego no quieren Y me cuesta mucho Pero bueno He invitado Como os decía antes A mi tía Susana Que cante coros Y a mi tía Andy Y a mi tía Andy Bronston También También la he invitado Por detrás de cámaras Está mi tío Joe También Que me va a ayudar O sea que Imagínate Mi marido Está en el escenario Conmigo Grandes amigos En la banda También Tengo otros amigos Que son bailarines Que también les dije ¿Por qué no? Venganse a bailar También hagan lo que quieran Porque yo Sobre todo me encanta eso Que no soy solamente yo Como artista En el escenario Sino Somos diferentes Todos tienen su No podría ser un show Sin ellos ¿No? Sin todos los músicos Que hay Toda la gente que está En el detrás de cámaras También ¿No? Los ingenieros Y todo O sea que Nos lo estamos pasando Súper bien En los ensayos Y todo Y ya tengo Muchísimas ganas De que llegue Viernes 14 Excelente Nos pudieras volver A recordar Para todos los que Ya estamos aquí Cuando pregunta Ricardo de la Cruz ¿Cuánto tiempo Durará el concierto? Saludo desde Guatemala Como hora y media Una hora y media Por ahí No lo he contado Muy bien La verdad Pero entre hora Hora 40 Por ahí No sé Más o menos Dependiendo de Si me da mucho Por hablar No lo sé De igual Nos pudieras platicar ¿Cuál ha sido El feedback Que has tenido A través de tus De tus páginas De tus redes sociales Con toda esta presentación Que vas a realizar Aquí en México ¿Cuál han sido Los comentarios De todos tus fans Tras esta presentación En streaming? Está todo el mundo Súper expectante Y eso me llena De alegría Y de bendiciones Porque lo que quiero Es que la gente Se lo pase bien Para eso estamos Para eso nos dedicamos A la música Me encanta Entretener a la gente Me encanta que pasen Un buen rato Una tarde Que nos ríamos Y además De esta forma Pueden estar en casa Tranquilos Tomándose un vinito Un tequila De la forma Que ustedes quieran Y es algo Que me encanta Es diferente Es una plataforma Diferente Entonces Muy ilusionada Por hacer este Y yo creo que Están expectantes Están esperando Aquí por ejemplo En España Estamos haciendo promoción También toda esta semana Hemos estado promoviendo En los medios De comunicación aquí Porque es muy importante En México Latinoamérica Va a ser viernes 14 de mayo A las 9 de la noche Horario México Pero bueno Se meten ahí En la página De E-Ticket Live Y ahí van a tener Todas las especificaciones De cada país Y todo Pero vamos 9 de la noche Horario México Y el domingo 16 de mayo Se va a ver Aquí en España A las 9 de la noche Horario español Así que por si acaso Porque yo sé Que tienen familiares Luego en un sitio O en el otro Para que se coordinen Pero bueno Tienen toda la información Como decía En la página De E-Ticket.mx Así que Muy muy contenta De verdad De poder compartirlo Con vosotros Así que Ya saben Boletos Boletos Perfecto Y como sabes Estamos totalmente En vivo Y en directo Desde también La plataforma De Facebook Y te voy a hacer Claro que sí A todos los amigos De Face Muchos besitos También Aquí Que no os he dicho Porque estoy Aquí sentada Al lado del piano De mi madre Y de los Premios de mamá También para que Os de buen rollo Pues te voy a hacer Llegar algunos Comentarios De tus fans Que te están Viendo en este momento David Alegría Dice Te amo Shaila Desde Houston Yo Chula Laura Hermosa Y cantas Precioso Sergio Velázquez Saludos desde Guautemoc Chihuahua Te recuerdo Con tanto amor Tengo fotos Contigo Soy afortunada De tener Como amiga Felipe Álvarez Saludos desde España Y así como estos Están muchos más Porque estamos en vivo Y en directo También Desde Facebook Millones Millones de besos A todos los que nos están Viendo en Facebook De verdad que Muchísimas gracias Siempre por vuestro amor Y cariño Vuestro apoyo Infinito De verdad que sí se sienta A través de la pantalla Y espero que recibáis Eso Todos mis besitos Y mi amor Y cariño Desde aquí Perfecto Antes de terminar Tengo algunas Otras preguntas De Flavio Machuca Dice ¿Podrías compartir Un poco más De la amistad De tu madre Con Juan Gabriel Y qué anécdota ¿Recuerdas? Bueno a mí No me tocó Vivir mucho La verdad Yo era bien pequeñita Pero siempre Cuento esa anécdota De la primera vez Que me dejó cantar Que me dejó Subirme a una banqueta Me acuerdo que Y bajó el micrófono Porque era un estudio De grabación Aquí en España Que estaban grabando Un disco maravilloso Mi madre y él Y siempre cuento Que yo también Quería cantar Porque en esa época También mis hermanos Cantaban Hacían su dueto Y todo Y habían hecho gira En Japón Y en México Pero siempre Cuento que yo también Quería Entonces En ese estudio De grabación En la calle Había también Unos columpios Entonces yo Iba afuera A columpiarme Y todo Y volvía adentro Y siempre le decía A Alberto Para mí es Alberto Juan Gabriel Siempre le decía Yo también quiero cantar Y yo Bien pequeñita Tendría unos cuatro Máximo cinco años Y entonces me decía Bueno que la niña Quiere cantar Vamos a dejarla cantar Bueno entonces Al final él me dejó Me puso esa banqueta Bajó el micrófono Y grabé ese principio De canción Bueno esa canción Con la dueta Y con mi familia Con mis hermanos también Y dije Es maravilloso No estarás más Más sola Porque encima Era cibizate Y me salía Todo la zeta Entonces dije eso No estarás Más sola Y me encanta Porque así Fue cuando Me enamoré De grabar Y de Yo quería ser cantante Desde ese punto ya No había vuelta atrás Pues nos da Muchísima alegría Compartir este espacio En el que nos Nos cuentas Cómo va a ser Tu próxima presentación A través de la plataforma De eTicket Live Te agradecemos muchísimo Este momento Y quisiéramos pedirte Si nos puedes Ayudar a mandar Un saludo Para todos los medios De comunicación Que nos están viendo En este momento Para que nos ayuden Cada uno de ellos A subirlos a sus Plataformas digitales Y con esto Cerramos esta Rueda de prensa ¿Te parece? Perfecto ¿Qué tal amigos? Ah bueno Cuando me digas Tú avísame 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? Soy Shaila Durcal Feliz de poder saludarles Desde Madrid De España Desde la casa De mi mami Mi queridísima Rocío Durcal Invitándoles Este próximo Domingo 14 de mayo A mi concierto Via streaming Así que Métanse ahí En Etiquet Live Ahí van a estar Toda la información La venta De los boletos Y todo Gracias de verdad Por todo el amor Y cariño Y el apoyo Los veo Este próximo 14 de mayo Se les quiere Se les quiere Muchas gracias Infinidad de bendiciones Gracias Gracias por todo el apoyo Se les quiere Gracias Hasta luego A ir con tres A las texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer congreso mundial de radio Sombray Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Sera ir Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó